Más delgado, susurró el viejo gitano de nariz macilenta a William Halleck, mientras éste y su esposa, Heidi, salían del juzgado. Sólo una palabra, emitida con un aliento dulzón y empalagoso. Más delgado. Y antes de que Halleck pudiera apartarse del viejo gitano, alargó la mano y acarició su mejilla con un dedo contrahecho. Sus labios se ofrecían abiertos como una herida, mostrando unos pocos dientes que sobresalían de sus encías. Eran verdes y negruzcos. Su lengua se retorció entre ellos y luego se deslizó por sus sonrientes y amargos labios. Más delgado. Dinner, o Maleficio como le titularon en Latinoamérica, es una novela escrita por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Pacman y publicada en 1984. La historia nos presenta a William Halleck, un abogado obeso que después de haber atropellado a una anciana y ser juzgado por ello, sale libre debido a las amistades que tenía con el juez y el policía a cargo del caso. Sin embargo, lejos de estar a salvo, Halleck es maldecido por un hombre gitano sediento de justicia. Es entonces que Halleck comienza a notar que está bajando de peso y a pesar de que hace lo imposible porque esta pérdida desenfrenada se detenga, él sigue adelgazando y adelgazando. Este es el plot de la historia y a continuación hablaremos de toda la trama de la novela. Así que si no quieres spoilers deja el vídeo hasta aquí, pero si quieres conocer todo sobre esta escalofriante historia continúo en el vídeo. La novela inicia con Billy Halleck ganando un caso sobre una empresa muy importante. Esta victoria la celebra junto a su esposa y las demás personas del despacho en un restaurante. Entrada la noche y con algunas copas de más, deciden regresar a casa y mientras Billy conducía, su esposa decide hacerle un trabajito allá abajo, cosa que era algo que nunca había hecho en el auto. Esto distrae momentáneamente al hombre, pero eso basta para que no se percatase de la anciana que cruzaba la calle, lo cual culmina con el atropellamiento de la misma y su posterior muerte. Duncan Hopley es el oficial que se encarga del caso, pero al ver que se trataba de Billy pasa por alta el procedimiento habitual de la prueba del alcoholímetro, entre otras cosas. Además una vez en el juzgado, el juez Gary Rossington lo absolve de toda culpa de forma descarada. Terminada la sesión, Halleck sale del edificio junto a su esposa, es entonces que se encuentra con el viejo gitano, cuyo nombre es Tadus Lemke. Este le pasa un dedo por la cara y suelta las palabras más delgado. A partir de ese día, aquellas palabras comienzan a atormentar a nuestro protagonista, pero no tanto como la culpa de haber atropellado a la anciana. Asimismo, comienza a crecer dentro de él cierto rencor sobre su esposa, a la cual culpa de todo ello, por lo que hizo en el auto. Además, Billy se da cuenta de que está perdiendo peso a pesar de que no está siguiendo ninguna dieta. Él era un hombre que superaba los 130 kilos y al principio no se lo atribuyó a las palabras del anciano, pero mientras pasan los días, se percata de que está perdiendo kilo y medio cada día. Esto preocupa a su esposa, la cual le sugiere que podría hacer cáncer, ya que nadie pierde peso de la nada mientras come como Billy lo hace. Finalmente se decide por visitar al doctor Michael Houston, ya que comenzaba a preocupar a su hija Linda. El doctor descarta el cáncer y cualquier otra enfermedad, es entonces que le sugiere ir a una clínica especializada, a lo cual Billy se rehúsa. Pero entonces, ya muy asustado, pues poco a poco su ropa le iba quedando más holgada, Billy comienza a creer que el viejo lo maldijo o tiene algo que ver con todo lo que está ocurriendo. Halleck visitó al juez Rossington a su casa, ya que tenía semanas que no lo veía, pero es recibido por la esposa del juez, la cual le cuenta que su marido comenzó a desarrollar una especie de escamas y un tipo de garras estaban saliendo de sus dedos, como si de un caimán se tratase. Entre lágrimas, ella le dijo que ahora se encontraba en una clínica fuera del estado. Halleck le pregunta si vio algún gitano y es entonces que la mujer le confirma que un viejo se le acercó a su marido desde la multitud y le susurró algo también. Semanas después, Rossington se suicida lanzándose de un tercer piso. Un esquelético Billy Halleck visita al oficial Hopley, el cual está atrincherada en su casa con un ataque de acné intenso en el rostro que le daba la apariencia de que su rostro se le estaba derritiendo. Este se suicida de un disparo en la cabeza una vez que le dice a Halleck que debe acabar con el gitano. El abogado ya muy perturbado acepta ir a la clínica que le recomendó el doctor, pero al poco tiempo se retira ya que no ve avances en los tratamientos y piensa que el tiempo se le va agotando. Billy trata de atragantarse con la mayor cantidad de comida posible, pero esto apenas retrasa su pérdida de peso, además de que empieza a sufrir de pequeñas arritmias cardíacas. Es entonces que se escapa de su esposa y viaja hacia el norte en busca de los gitanos. Halleck descubre que la anciana que atropelló no era la pareja del gitano, sino que era su hija y que Lemke tenía más de 120 años. Después de un largo viaje los encuentra. Lemke le dice que nunca le quitará la maldición. Es entonces que Billy recurre a un viejo mafioso para el cual había llevado uno que otro caso, Richie de Hammer Ginnelly. Este atormenta la caravana gitana amenazando a la nieta del gitano, asesinando a sus perros y disparando una ráfaga de balas hacia los remolques de la comunidad gitana. Todo hasta que Lemke accede a quitarle la maldición a Billy. Ambos acuerdan de verse en un parque. Richie lleva a Billy a su destino y lo espera en el auto. Una vez en una banca del parque, Lemke aparece de la nada con una tarta de fresas. Este le explica a Billy que la maldición no puede ser destruida, pero sí transferida y que debe hacerlo rápido o la maldición regresará a él solo que más fuerte. Es entonces que le hace un pequeño corte a Billy en la mano y deja caer la sangre dentro de la tarta. Una vez consumado el acto, la tarta comienza a palpitar, como si de un ser vivo se tratase. Antes de irse, Lemke le sugiere que muera con dignidad y se coma su propia tarta. Cuando Billy regresa al auto, se encuentra con la mano arrancada de Richie. Este queda impactado al darse cuenta que los gitanos se habían vengado y habían matado a su amigo. Antes de regresar a casa, Billy marca a su hija y le sugiere que no regrese a casa hasta que él y su madre arreglen las cosas, pero esto solo lo hizo para que no hubiese posibilidad de que su hija comiese la tarta por error. Al llegar a casa, deja el pastel para que Heidi coma durante la noche, ya que el rencor que sentía hacia ella era cada vez mayor. Entonces Billy se va a la cama y se queda recostado esperando con ansias que su mujer se coma la tarta, hasta que finalmente cayó dormido. Cuando se despierta por la mañana, descubre a su esposa muerta, pero se horroriza al descubrir que su amada hija Linda había llegado antes para arreglar ella primero las cosas con su madre y descubre dos platos en la cocina. Con el destino de su esposa y su hija sellados, Billy corta un trozo de pastel para que finalmente pueda unirse a su esposa e hija en la muerte. Y de este modo termina la novela. Para mí es una de las novelas más impactantes de Stephen King y cuenta con uno de los finales más desesperanzadores de entre todas sus obras literarias. Solo cabe explicar la maldición. El gitano Lemke maldiza a tres personas a lo largo de la historia. En este caso sería nuestro protagonista, al juez y al policía. A nuestro protagonista lo hace adelgazar de forma irónica, que es un hombre obeso al principio de la novela. Al juez lo convierte en un caimán, lo cual no termina de haber una explicación exacta de por qué lo hace. Y al jefe de policía lo llena de acné de forma grotesca. Cada uno de estos personajes fue teniendo como pequeños síntomas al principio y después se fueron intensificando a lo largo de las semanas. Lo que Lemke menciona es que la maldición es como una especie de criatura que no puede ser destruida ni desechada, solamente traspasada. Y que esta maldición iba a surtir efecto hasta que la víctima terminase falleciendo. Como dijo Lemke, la maldición solo se podía traspasar y una vez con la maldición a la tarta, solo tenía poco tiempo nuestro protagonista para entregar la maldición a alguien más. Si él se hubiera quedado esperando, la maldición hubiera salido de la tarta y hubiera regresado a él lo doble de fuerte, que es lo que menciona el gitano en las líneas finales de la novela. Es entonces que Billy la entrega a su esposa, pero como la tarta fue probada por otra persona, la maldición se fragmentó y los terminó asesinando a ambas. Me refiero a la esposa y a su hija. Finalmente Billy decide hacer lo que Lemke le pidió desde el principio, que se comiese su propia tarta y pues ahí es donde terminó la novela, que pues nos dice entre líneas que Billy termina falleciendo y que todo lo que hizo a lo largo de la novela no sirvió para nada. Pero bueno, esta historia tiene una adaptación del mismo título, estrenada en 1996, dirigida por Tom Holland. Es una muy buena adaptación en lo personal, pero me gustaría saber qué te pareció a ti. Dime si ya la has visto y deja tu comentario y opinión. Deja un like y si el vídeo te gustó, compártelo con más personas que posiblemente les guste también. Yo soy Iván Guanito y nos vemos en el siguiente vídeo.